El sobrino de Meghan Markle, un orgulloso cultivador de marihuana Tiller Doley, 25 años, sobrino de Meghan Markle, 36, poco tiene que ver con su tía. Y es que mientras la actriz está a punto de dar un giro de 180 grados en su vida al introducirse en una de las familias más estrictas del mundo, el joven estadounidense es un orgulloso cultivador de marihuana con una vida mucho más relajada. El sobrino de Meghan Markle se centra en la reciente industria de cannabis legal que mueve millones de dólares. Eso sí, sin olvidarse de su familia ya que, según comparte Daily Mail, el estadounidense quiere desarrollar una nueva cepa de marihuana denominada Markle Sparkle, brillo de Markle. Tiller se introdujo en este sector en 2015, fecha en la que se legalizó el cannabis recreativo en Oregon, donde reside. El sobrino de la actriz actualmente se encuentra sumergido completamente en este floreciente negocio, desde intermediar para cultivadores hasta asesorar sobre el tipo y la variedad de plantas para cultivar. El joven asegura que en mayo, cuando comience la temporada de cultivo al aire libre, comenzará su propia plantación con 48 plantas de cannabis en su propiedad, el límite legal. Lo cierto es que Tiller es un orgulloso cultivador que defiende el cannabis de las críticas en el último tiempo. En contra de los que opinan que sea una droga de entrada. El alcohol y el tabaco son mucho más dañinos. Las píldoras recetadas matan a millones en Gran Bretaña y América cada año. La marihuana puede ayudar a las personas a dejar de tomar analgésicos o piáceos, argumenta. . Asimismo, el tabloide británico desvela que hay otros miembros de la familia de Meghan que están relacionados con esta droga. . TJ, 26, hermano de Tiller, se lo da a su perro para aliviar el dolor, su madre Traki, 52, se dedica a la venta de publicidad y muchos de sus clientes son dispensario de marihuana. . En cuanto a su relación con Meghan, el joven comenta que la última vez que habló con ella fue hace tres años, pero recuerda que la actriz era su canguro cuando eran pequeños. . A pesar de este distanciamiento, el estadounidense tiende una mano a su familiar y realiza un particular ofrecimiento, el príncipe Harry disfruta de una buena fiesta. . Si alguna vez vienen aquí me encantaría enseñarles y educarles sobre los beneficios medicinales de la marihuana, que ayuda desde el síndrome de estrés postraumático hasta el insomnio y el dolor en pacientes con cáncer. . 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